Por otra parte, una olesinte latina huyó de su casa luego de advertirle a su madre que había conocido a gente peligrosa que la estaba buscando. Desde entonces, no se sabe nada de ella. La madre, por supuesto, que está viviendo un verdadero calvario. Es Alberto Goines que nos cuenta esta historia. Adelante, Alberto. Buenas noches. En esta ciudad hay una madre desesperada, la cual llora amargamente la desaparición de su hija. Tan solo 14 años, 14 años, y de ella no se sabe absolutamente nada. Un verdadero infierno. Es lo que está viviendo esta madre. Ya que hace 10 días exactamente, su pequeño angelito, como ella le llamaba a Fátima Hernández, de 14 años de edad, desapareció. Como si se le hubiera tragado la tierra. No se lo deseo a nadie, a nadie. Si alguien me ve a mi hija, por favor, díganle que me quiero ver. Llanto y desesperación. Eso es lo que hay en el corazón de esta madre, la cual llora y suplica que regrese su hija como lo hizo la primera vez que desapareció y volvió por unas horas. Siento que la tienen a fuerzas, que no la dejan salir, porque ella me dijo que no podía estar aquí, porque si ella estaba aquí en mi casa, iban a venir a buscarla. Las autoridades se encuentran con las manos vacías, pues no saben dónde se puede encontrar la joven, la cual un día decidió bajarse del auto de su madre y le dijo que por su propia seguridad se tenía que ir de la casa. Se me vienen tantas cosas a la mente, quizás que la están usando, la tienen drogada, la pueden vender, no sé, no sé, me hacen bien eternos los días. Si usted reconoce a Fátima, por favor, comuníquese inmediatamente con las autoridades. Ayude a quitar ese calvario a esta familia. Esto es lo que tengo para ustedes, soy Alberto Godine reportándoles desde Bellflower, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo.